¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y la has sentido toda mi vida con tu querer No me entiendes, no me entiendes Yo vi tu memoria, señorita Pero también no me entiendes ¿Por qué me entiendes, señorita? No desvíes la mirada Quédate cerca de mí ¿Por qué me entiendes, señorita? 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 ¿Por qué me entiendes, señorita?